Día 1 de Ideas para el Día del Padre. Hoy te enseño a hacer la tarjeta más fácil del mundo con Flork. Yo hice a papá e hijo abrazándose y puedes añadir las características de tu papá para que sea extra especial. Colorea y recorta dejando un pequeño margen para que quede con la forma de Flork. Escríbele dentro y queda súper listo.